¿Qué pa' matar la tusa? ¿Cómo lo hace? Es como un... Ya no tiene excusa. Hoy sale... Stop, por favor. Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal. Estoy encantada de teneros conmigo otra vez. Y hoy... Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, aunque creo que siempre digo eso. Como habréis visto en el título del vídeo, hoy vamos a recrear el maquillaje de tusa. Pero no solo es eso, sino que vamos a recrear el maquillaje de tusa solamente con los productos que tenemos en casa. Es decir, con los productos que yo tengo en casa. No me he comprado productos especiales para el maquillaje. No he visto, digamos, tutoriales de cómo hacen este maquillaje ni qué productos usan. Entonces lo vamos a hacer desde cero con lo que yo creo. Y ya está, con lo que creo que va quedando bien. Y a ver qué podemos conseguir después de todo esto. El maquillaje de la canción tusa que vamos a recrear exactamente es el de Karol G cuando está con los caballos, creo. Es un maquillaje así como de fantasía que tiene toda esta parte de aquí rosada y todo eso. Pues igual, al fin y al cabo es un maquillaje muy 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 natural porque es muy natural. Es decir, la base de maquillaje, los polvos, el corrector, todo está aplicado al parecer de manera bastante natural. La piel se ve muy natural, no se ve cargada de maquillaje, nada por el estilo. Sin embargo, lo que son los ojos tampoco es que se vean fuertes, pero se ve el rosado con esa parte de fantasía que envuelve la cara en rosa. Es decir, juntando lo que viene a ser las sombras de los ojos rosas con el colorete creando un halo rosado que se vea natural, pero rosa. No sé si me explico. Os pongo una foto por aquí de cómo es el maquillaje Tusa y así podemos luego más o menos ver cuáles son las diferencias entre el maquillaje que yo he recreado y el maquillaje real. Son muchas las diferencias, lo digo ya, pero yo lo he hecho sin mirar la foto de referencia. No he mirado la foto del maquillaje, no he mirado nada. La he visto y con lo que yo recuerdo he recreado un maquillaje lo más parecido posible solamente con las cosas que tengo en casa. Es decir, tampoco tengo los mismos rosas ni nada por el estilo. Es más, yo creo que incluso lo he hecho con tonos más rosados de lo que ella lleva. Es decir, más rosas, un poco más fuertes. Lo que he hecho ha sido, como siempre, grabar el clip en el que me maquillo simplemente. Y ahora os voy a ir comentando qué productos he utilizado y poniéndoos el trozo del clip que corresponde al producto que estoy utilizando. Así que espero que os guste muchísimo este tutorial de cómo hago mi propio maquillaje de Tusa. Y ahora nos vemos. Para empezar, como siempre, he aplicado el primer. El primer que he utilizado es el Moisturizing Primer de Belle de la línea Hipolargenic que tiene. Es un... Jolín. Es uno de mis primers favoritos y cuesta menos de 10 euros. Creo que cuesta unos 9 euros y es una maravilla porque es low cost pero da una hidratación a la piel que es maravillosa. He utilizado este primer porque con lo que yo recuerdo del maquillaje de Tusa, se le ve una piel bastante natural, como ya he dicho, pero a la vez se le ve bastante hidratada, se le ve con mucho brillo. También tengo que decir que se nota bastante que han utilizado una cantidad... No tampoco considerable, pero una cantidad visible de highlighter, de iluminador, para que se viera la piel más hidratada, como con más luminosidad. Además de que me imagino, yo no lo sé porque no lo sé, pero me imagino que deben haber utilizado un primer hidratante. A lo mejor luego han hecho todo lo contrario y han utilizado un primer matificante o simplemente un primer con el que el maquillaje se adhiera para que pudieran trabajar y el maquillaje no se le moviera del sitio. Pero yo, tal y como he visto la piel de ella, he decidido utilizar este primer hidratante porque la piel se le ve bastante hidratada, bastante luminosa y bastante sana. Después de esto lo que he hecho, obviamente, ha sido pasar a la base de maquillaje. He utilizado esta base de maquillaje... a ver... Esta base de maquillaje llevo... nada, unos pocos días utilizándola porque me llegó hace poquísimo, pero me ha encantado tanto, de verdad, tantísimo, que la llevo utilizando prácticamente todos estos días. Debería cambiar de base de maquillaje un poquito para los vídeos, sí, pero que me encanta. Esta base de maquillaje es la Skin Equal Soft Glow Foundation de Madara Organic Makeup. Es una marca de maquillaje que... bueno, no es una marca de maquillaje, es una marca de cosmética, porque casi todo es cosmética, que ha sacado esta base de maquillaje en concreto. Creo que no tiene más maquillaje, por lo que vi la última vez. Creo que no tienen más cosas de maquillaje, sino que tienen cosmética para la piel. Y es una base de maquillaje que la verdad es que es muy modulable, es decir, puedes llevar una piel muy natural o muy cargada según cuánta base de maquillaje te pongas, cuánto producto utilices. Lo bueno de esta base de maquillaje es que deja un aspecto súper luminoso ya en sí, solo con la base de maquillaje. Deja un aspecto muy luminoso, muy natural y como una piel muy sana. A mí me encanta por eso. Entonces he decidido utilizar esta porque es lo suficiente modulable como para que deje una piel bastante lisa, pero además muy luminosa, que se vea muy hidratada y muy bonita. Así que lo que he hecho con esta base de maquillaje ha sido primero aplicarla con la brocha de Real Techniques Expert Face Brush. He utilizado esta brocha para aplicar la base de maquillaje y después la he terminado de asentar con una esponja de maquillaje, la que yo suelo utilizar. Que es muy blandita y muy guay para la base de maquillaje, pero no, la tengo tantísimo tiempo que no recuerdo cuál es y quiero llorar. Después de la base de maquillaje lo que he hecho ha sido pasar al corrector. No me iba a poner corrector porque creo que tiene un maquillaje muy natural, pero a la vez creo que sí se lo han puesto. Por supuestísimo, dudo que haya salido Karol Chi en un vídeo sin ponerse maquillaje, o sea, sin ponerse corrector. Entonces he decidido utilizar el corrector de Burn This Way porque lo que me ocurre a mí es que me ponga lo que me ponga de maquillaje, las bolsas de los ojos, sobre todo de este ojo, se me notan. Ya no es tanto lo que es la ojera marcada oscura, no, es la bolsa. Yo tengo bolsa, ¿por qué? No sé. Realmente no sé por qué tengo esa bolsa, pero la tengo ahí, mi cara es así, no le puedo hacer nada. Tengo más en este ojo que en este, pero en los dos tengo bolsa. Y me ponga lo que me ponga de corrector de base de maquillaje, de polvos, sellantes, de lo que sea, se me va a ver la bolsa. Pero sí que es verdad que este corrector ayuda a que se me note un poquito menos y también con los polvos para sellar. Esto me ayuda un montón, así que esta es de Super Coverage, o sea, es de cobertura, de muy alta cobertura. Y no pega mucho con lo que es el maquillaje este que estoy diciendo porque el maquillaje es en sí muy natural. Pero sí que es verdad que me he puesto muy poquito para que no se note mucho y que al fin y al cabo yo lo necesito porque a mí se me notan más las bolsas. Entonces no es lo mismo a lo mejor ella que le ponen un corrector que no sea de tan alta cobertura y no se notan tanto las ojeras que a mí que me pongo el de cobertura total y se me siguen viendo las bolsas. Entonces lo que he hecho ha sido aplicar un poquito en la zona de la ojera y de mis bolsas y un poquito en los párpados como prebase para las sombras. Después de esto lo que he hecho ha sido sellar la base de maquillaje y el corrector en las zonas importantes, es decir, el corrector en toda la zona donde lo he puesto y la base de maquillaje en la zona T y en la barbilla, que es donde más se me suelen ver los poritos, los granitos y todo esto. Y sellar el maquillaje me ayuda bastante a que se me quede la piel más lisa. En vez de utilizar los polvos de siempre que me matifican bastante la piel, he utilizado estos que son los Ultra Blurring Powder de la marca Belle también, que me encantan porque no matifican. Es más, tienen una pequeña dosis de luminosidad. No es digamos shimmer ni nada por el estilo. A lo mejor sí que tiene un poquito de shimmer pero realmente no se ve. No es un iluminador, no tiene nada que ver con eso. Simplemente son unos polvos que no matifican la piel. Lo que hacen es sellar el maquillaje pero dejando ese toque de luminosidad simple y llanamente. Después de esto, lo que he hecho ha sido coger los polvos también de Burn This Way, que tanto el corrector como los polvos son de Too Faced obviamente, de la línea Burn This Way. Y lo que he hecho con estos polvos ha sido aplicar una cantidad ahora sí considerable de polvo en la zona de la ojera para pasar a hacer todo lo de las sombras y todo y que cuando caiga pigmento no me manche todo el maquillaje porque así puedo arrastrar después el polvo y todo lo que haya caído se va con el polvo. Después de esto ya he empezado con el maquillaje de los ojos. Me hace mucha gracia porque he utilizado muy poca cosa para este maquillaje. He utilizado muy muy poca cosa la verdad. Lo primero que he utilizado para este maquillaje es la paleta de Anastasia Beverly Hills Sultry. He utilizado el color Bloom y lo he aplicado por toda la zona de la... ¿Cómo se llama? Iba a decir cornisa. No es la cornisa. No me sale la palabra. Cuenca. No me salía. Lo que he hecho con este color ha sido aplicarlo por toda la zona de la cuenca y arrastrándolo un poco, más bien difuminando con el mismo color, o sea, es decir, lo mismo que cojo. He ido aplicando y difuminando sin parar en la zona de la cuenca, un poquito hacia arriba y un poquito por el párpado para dar un tono rosado a todo, pero que donde más se marque es en la zona de la cuenca. Después de esto, para difuminar un poco más ese color rosado y que quede un tono un poco más suave, porque el de ella yo recuerdo que es bastante, bastante suave, aunque es más pastel que lo que yo estoy utilizando, creo, pero estos son los colores que yo tengo, son los que estoy utilizando, y he utilizado para difuminar el Candy Blush de W7 en el tono Gossip. Y me ha gustado muchísimo porque le ha dado un poquito más de suavidad a ese rosa, es decir, le ha dado más rosa, pero más suave. No sé si me explico. Y con esto he difuminado todo el color Bloom de la paleta de Anastasia que he aplicado. Después de esto he vuelto a la paleta Shultry de Anastasia, y he utilizado el color Rose Quartz, que es este de aquí, es un color metalizado así con glitter, en un color, pues eso, rosa cuarzo, es un rosa, rose gold más bien, pero con menos oro, por eso es un rosa cuarzo y no un rose gold, claro, tiene sentido. Y lo que he hecho con este color ha sido aplicarlo desde la zona del lagrimal, pero sin darle al lagrimal, sino desde el principio lo más interno del párpado móvil hasta casi el final del párpado móvil. Y después de esto lo que he hecho ha sido coger el Pearl, que es este de aquí, que es igual, en el mismo formato que el Rose Quartz, que el otro color, pero en un color perlado, más blanquecino, y lo he aplicado también encima del Rose Quartz y después lo he aplicado en el lagrimal. Y después de esto he vuelto al color Bloom y lo que he hecho ha sido aplicarlo en toda la línea de pestañas inferior. Después he eliminado todos los polvos y he pasado ya a hacer el rostro. Para el rostro he utilizado la paleta de Instant Look in a Palette en el tono Stone Rose de Charlotte Tilbury, que como veréis lleva tres sombras de ojos, dos coloretes, un bronzer y un highlighter. ¡Qué oscura se me ha visto en este momento! Lo que he hecho con esta paleta primero ha sido coger el bronzer y aplicarlo normal por todo el rostro para contornear un poco, pero más bronceado en vez de con el contouring como tal, porque es un maquillaje muy natural, entonces no creía conveniente hacer contouring como tal. Después de esto he cogido los dos coloretes, mojándolos un poco en la brocha y lo que he hecho ha sido aplicarme lo normal, pero bastante fuerte, no he quitado tanto producto, sino que he dejado bastante y lo he aplicado normal por las mejillas, la nariz, la frente, la barbilla, por donde yo suelo pasarme un poco el colorete, pero sobre todo marcando color en las mejillas. Y ya por fin, para juntar lo que son las sombras con el colorete y hacer esa forma de fantasía rosada en el rostro, lo que he hecho ha sido con el color Bloom de la paleta de Anastasia de nuevo, aplicarlo difuminándolo desde lo que es el final de todas las sombras, incluso juntándolo bastante, dando color, dando color en forma de arco a toda esta zona del rostro, juntando las sombras con el colorete. Y para rematar este look total total, dándole ese rosa fantasía enorme que tiene ella, lo que he hecho ha sido utilizar la paleta de iluminadores de Morphe, la Stellar Impact, y he cogido el color... ¡Uy! ¿Cómo tengo esto? Y he cogido el color Aurora, que es un iluminador súper rosa, súper rosa. Después de esto, he pasado a hacerme las cejas. He cogido el lápiz de Kiko de toda la vida, el que lleva el lapicito en un lado y el cepillito en el otro, y me echo las cejas normal como me las hago siempre, todos los días. Bueno, todos los días que me maquillo. ¡Gracias! 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 Después de hacerme las cejas, lo que he hecho ha sido de nuevo con el color Bloom, lo he utilizado un montón, la misma brocha que he utilizado para las sombras de ojos, me he aplicado en los labios a modo de darle un poco de rosado, porque ella yo creo que no lleva pintalabios, yo creo que lleva un gloss rosado o simplemente gloss y un poquito de rosa, aún no sé cómo lo han hecho, pero yo lo que he hecho ha sido poner esta sombra y después con este gloss maravilloso que me encanta de Patrick Ta, le he dado ese toque de brillo a los labios encima del rosado. Y con esto he finalizado el maquillaje y este ha sido el resultado. Bueno chicos, pues esta ha sido mi versión del maquillaje de TUSA de Karol G, de fantasía rosadísimo. Espero que os haya gustado muchísimo el tutorial, espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje, como siempre digo que es lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.